El tema del niño es una cosa que se tiene en cuenta permanentemente, es decir, todos los acontecimientos que están ocurriendo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, hace que esto del cambio climático nos esté preocupando sobremanera y darle la importancia que realmente tiene. De todos modos, estas reuniones no es nada más que para tratar este tema, sino que dos veces al año actualizamos el directorio telefónico y también un directorio de recursos de todas las entidades que conforman la defensa civil. Entonces, esto es como para estar preparados y tener ese directorio actualizado permanentemente ante la necesidad de una convocatoria por algún problema específico. ¿Cómo está preparada la ciudad para un eventual fenómeno climatológico importante como el que ocurrió en diciembre del año pasado, o como el que se prevé podría darse a partir de fuertes tormentas? Bueno, uno conoce cuáles son históricamente los acontecimientos que hemos tenido. Como no ha sido algo extraordinario, es decir, no podemos decir hasta dónde la preparación es suficiente y qué es lo que podría llegar a suceder. Como digamos que estos acontecimientos, cuando hay lluvia extraordinaria, no hay ninguna ciudad en el mundo que esté preparada. Si pensamos que en los países del primer mundo, el Catrina, lo que sucedió, lo que sucedió y todavía están pagando las consecuencias, lo mismo en países europeos o en Asia, Japón, es decir, cuando son eventos extraordinarios, es decir, la preparación es insuficiente. De todos modos, nosotros nos preparamos para hacer algo dentro de lo que nosotros consideramos que es un riesgo potencial. Y por suerte hasta ahora no ha ocurrido, más allá de que ha habido algunos de magnitud que hizo que tuviéramos mayor cantidad de horas de trabajo y movilización de todos los entes participantes.